Me siento muy satisfecho cuando puedo ser auténtico. Me gusta poder escucharme a mí mismo. Saber lo que realmente experimento en un momento dado no es cosa fácil. Pero estoy convencido, sin embargo, de que esta es una tarea vitalicia y de que nadie llega jamás a acercarse lo suficiente a todo cuanto ocurre en su propia experiencia. En lugar del término realidad, utilizo algunas veces la palabra congruencia. Con ello, quiero decir que cuando lo que experimento en un momento dado está presente en mi conciencia, también lo está en mi comunicación. Entonces los tres niveles coinciden, es decir, son congruentes. La mayor parte del tiempo, por supuesto, al igual que todos los demás, muestro cierto grado de incongruencia. He aprendido, sin embargo, que esa realidad o autenticidad o congruencia constituye la base fundamental de la mejor de las comunicaciones. Hola, ¿cómo estás? En esta entrega finalizaremos el recorrido por las actitudes básicas que propone Carl Rogers y que articulamos con el acompañamiento terapéutico a modo de aporte para tu perfil profesional. En este caso, la tercer condición facilitadora consiste en la actitud denominada congruencia. Es la actitud de ser uno o una misma, básicamente. Llegar a ser una persona es ser uno o una misma. Ser una misma o uno mismo trae aparejado el proceso de ir despojándonos de roles. Implica presentarnos en el acompañamiento terapéutico siendo como uno o una realmente es, sin interferencias entre mi yo auténtico y el yo que me gustaría ser. Esta congruencia de quien ejerce acompañamiento terapéutico cubre de alguna manera la vivencia, cubre la conciencia y cubre también la comunicación. Ser uno o una misma en estos tres niveles es ser mi yo auténtico, es ser una persona unificada. Se trata de que dentro del acompañamiento terapéutico dejemos fluir los sentimientos en cada instante. Implica que nos percatemos del proceso experiencial de la persona que estamos acompañando y de las emociones que va experimentando en ese aquí y ahora, que van siendo accesibles a la conciencia y que así sea capaz de vivir estos sentimientos, de experimentarlos en la relación, en esta alianza terapéutica y de comunicarlos si es algo que se mantiene y perdura en el tiempo. Entonces, de esta manera se puede establecer una relación de persona a persona, reduciendo un poco la brecha que hay entre un posicionamiento jerárquico que viene de modelos más biomédicos, acercándonos un poco más a la heterarquía. Manejarnos con autenticidad, entonces, no es negar los sentimientos que experimentamos en esta alianza terapéutica. Al contrario, estamos con disposición de experienciar de manera genuina y transparente cualquier sentimiento que perdure en el tiempo y claramente a comunicarlo. Fíjense que estamos hablando nada más y nada menos que de ser humanos, ¿sí? Justamente porque la autenticidad es una disposición interna de nuestra personalidad, como decíamos en las actitudes anteriores de empatía y de consideración positiva e incondicional, ¿sí? Es una disposición interna de la personalidad de cada profesional a estar abiertos a la experiencia, a percatarnos de la experiencia y a poder comunicarla también. Significa que el nivel de la experiencia, el nivel de la conciencia y el nivel de la comunicación forman un todo porque hay una congruencia, hay una coherencia y una concordancia aquí. Soy lo que vivo, soy lo que experimento, me doy cuenta de la experiencia y comunico lo que siento si es necesario y si se persiste esta situación en la relación. Este ser auténtico del AT incluye la voluntad de vivir de manera existencial, fluyendo, permitiéndonos experimentar las emociones que van surgiendo en un instante en el transcurso del acompañamiento terapéutico, permitiéndonos tomar conciencia de cómo van cambiando y de cómo surgen mutaciones de estos sentimientos y de estas emociones. Si te consideras un o un acompañante terapéutico congruente, auténtico, ¿sí? Tus manifestaciones verbales y no verbales, incluso esta cosa del lenguaje corporal, tus conductas están en concordancia expresando una unidad en coherencia. A veces tenemos que sacar las castañas del fuego, enfrentarnos a emociones fuertes sin hundirnos, relacionarnos constructivamente con el odio y el amor sin acudir al acting out, vernoslas con los halagos y las críticas del cliente respecto a nuestra propia persona. Y tenemos que ser capaces de tolerar la ambivalencia. Compartir empáticamente el mundo del otro también implica poner nuestro propio mundo entre paréntesis, en el momento presente, y arriesgarnos al cambio personal a través del contacto con alguien que es diferente de nosotros mismos. Aventurarse en tal estado carente de ego es más fácil cuando nos sentimos como personas lo suficientemente independientes, con una estructura personal y un núcleo bien definidos. Luego de esta frase que te compartí, pensemos, quien ejerza acompañamiento terapéutico va a ser congruente si se va descubriendo a sí mismo gracias a la vivencia del propio sentimiento, si va conociendo las propias reacciones, si se da permiso para vivir la experiencia que afecta a su persona, si está con disponibilidad a nuevas experiencias, sin negarlas, sin caretearlas, sino desde la transparencia misma, si realmente el AT o la AT misma confía en su organismo, digamos, como centro, como eje de evaluación, como eje de regulación de su propia conducta, en fin, en resumen, de convertirse en un proceso continuo de evaluación y de evolución personal, él o la acompañante está interviniendo y ejerciendo sus incumbencias desde la congruencia. Esta actitud básica que te comparto en este video es quizás la actitud más facilitadora y el fundamento de las otras disposiciones de empatía y de consideración positiva e incondicional por parte nuestra como AT. Si la empatía transmitida y el aprecio, digamos, no provienen de la autenticidad, se convierten en sí mismas en recursos y técnicas que no generan comunicación, que no generan encuentro, porque permanecen en el nivel de la habilidad en vez de en el nivel de la actitud. Acá te invito a chusmear los videos anteriores donde marcamos esta diferencia entre lo que es la habilidad y la actitud y profundizamos un poco en el sentir profesional. Al permanecer solo en el nivel de la habilidad es como si fueran cuestiones externas a uno o a una misma, porque no provienen de lo más nuclear de la persona, no provienen del ser. La autenticidad, entonces, la congruencia es impactante por sí misma y más en los tiempos que corren y hace que las otras condiciones que te compartí anteriormente tengan efectividad porque son percibidas de manera transparente. Caso contrario, parecerían manipulaciones o falsificaciones de un rol especialista que es más distante y de eso el plexo AT puede dar cátedras porque vemos constantemente personas sin la formación ni la capacitación correspondiente ejerciendo la terapia de lo cotidiano. Ahora sí, llegamos al final de este recorrido por las tres actitudes básicas para el perfil profesional AT y me atrevo a concluir que por la confluencia de estas tres parece que al final todo consiste en el estar presente en un aquí y ahora. Es como dejarse llevar por el instinto, por la intuición, por este sentir que nace de adentro, en conexión y moviéndose ahí, dejándose estar sin empujes, sin atajos o ventajas, que puedan ayudar en el recorrido, sino permaneciendo y sintiendo este balanceo, este movimiento a través del cual convergen estas cuestiones que estamos desarrollando. Porque en definitiva todo es una mezcla, una miscelánea crónica y no queda otra más que sentirse parte de esto, si te gusta esta intervención profesional, y así podemos contemplar las reacciones transformativas que se van germinando permanente y constantemente en el proceso del acompañamiento terapéutico. Bueno, espero que te haya gustado esta propuesta y que te haya invitado a pensarte de otra manera. Te invito como siempre a suscribirte, a seguirme en redes, estoy generando más contenido, aprendiendo a transmitir, a comunicar, así que espero tus comentarios, tus devoluciones y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.